Muy buenas a todos, soy Mabruji y estamos aquí en un nuevo vídeo, estamos en análisis técnico Hoy vamos a analizar un poco de Bitcoin, voy a comentaros un poco también de Mana y Sand Porque han estado bajando más de un 9% Vamos a ver si ya están en zona de compra o todavía les puede faltar un poco de caída Y vamos a ver también un poco, ahí hablar sobre el motivo por el cual Bitcoin está cayendo hoy Y es más que nada las bolsas, ¿vale? Las bolsas de las últimas semanas han estado comportándose de una manera bastante, bastante mala Bastante horrible, bajando más de un 2, un 3, un 5% por día Es una locura como están Pero bueno, estas cosas al final no se pueden evitar Sale un anuncio sobre inflación, yo por mucho que analice Bitcoin Si sale un anuncio sobre inflación y todos los inversores empiezan a retirar su dinero de las bolsas y de todos sus activos Eso también implica Bitcoin, por lo cual todo bajará, ¿vale? Dicho esto, vamos a analizar un poco esto, ¿vale? El precio de Bitcoin, pero antes de empezar con esto vamos a ver el tema de las bolsas, ¿vale? Las bolsas están cayendo una barbaridad durante toda la semana Vamos a ver el SP500, que tiene una muchísima volatilidad últimamente El SP500 en una semana ha bajado un 5% en total Eso es bastante para las bolsas, ¿eh? Os puedo asegurar que esto es bastante Pensad que, mirad que rápido ha corregido algo que llevaba subiendo muchísimos días, ¿vale? El Nasdaq está corrigiendo todavía más, creo El Nasdaq está corrigiendo un 9%, eso es una barbaridad también Y bueno, a la gente le está entrando un poco el miedo, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, Nvidia hoy está cayendo un 5%, Tesla está cayendo un 6%, Coinbase está cayendo un 8%, Alibaba está cayendo un 8%, Mirad cómo está Alibaba, que en gráfico semanal, ¿vale? En gráfico semanal Alibaba está destrozada desde octubre de 2020, ha bajado un 65% Luego tenemos empresas como TME, que también está bajando hoy un 10%, Que desde los máximos ha bajado ya más de un 80 y pico por ciento O sea, es una barbaridad todo esto, ¿vale? Hay empresas que están literalmente crasheando Y a partir de aquí, pues bueno, todas estas cosas, pues Si las bolsas están muy mal, pues al final sigue afectando Bitcoin, ¿no? Hay que deciros que las bolsas están ya en... Las bolsas también tienen el sistema del miedo y la codicia, ¿vale? Están en un 19%, está en un miedo extremo bastante importante Por lo cual, eso me dice que probablemente no le quede mucha bajada a las bolsas En cuanto a las bolsas quieran recuperarse Será el momento de Bitcoin también empezar a recuperarse, ¿vale? Hasta entonces habrá que ver qué pasa Habrá que ver si sigue bajando a lo mejor un poco más o no Pero bueno, el Crypto Fear and Greed Index de Bitcoin y de criptomonedas Está en 31 todavía Habrá que esperar, seguramente si el día de hoy acaba así de mal Probablemente volvamos a los 20 y pico Dentro de los 20 y pico ya empezará a ser miedo extremo Y podremos empezar a ver a lo mejor algún rebote, ¿no? Ahora sí que sí, vamos con el análisis técnico de Bitcoin Vamos a ir al gráfico diario para verlo tranquilamente Básicamente nos estamos quedando atrapados entre la media móvil de 21 sesiones La cual no podemos romper por ahora Lo hemos intentado 4 veces en pocos días Y la media móvil de 50 sesiones que tenemos aquí, ¿vale? Perdón, es la de 100 sesiones Entonces nos estamos quedando atrapados Si hoy cerráramos por debajo de la de 100 sesiones sería bastante negativo Yo esperaría que rebotáramos un poco de aquí, ¿vale? Este es un soporte muy importante Debería lanzarnos un poco para arriba A lo mejor hacer una vela de indecisión Eso sería lo más positivo que podríamos ver a partir de hoy Estamos cayendo por ahora un 3%, lo cual, ya os digo, es una barbaridad Vamos al gráfico de 4 horas para ver qué tal, qué está pasando Y en gráfico de 4 horas vimos que básicamente hemos hecho un intento De superar la media móvil de 100 sesiones en gráfico de 4 horas Pero nos ha rechazado y estamos por abajo, ¿vale? Es muy importante estas cosas que os voy a dibujar aquí Perdón, si hay muchísimos dibujos y se hace difícil de entender Voy a haceroslo un poco más grande para que se vea mejor Básicamente tenemos esta línea aquí, la cual es muy importante Esta que estoy moviendo aquí, de los 55.000 dólares prácticamente, ¿vale? Habría que cerrar la vela de 4 horas por encima de los 54.000 dólares Sería muy, muy importante Por el hecho de que si no, estaremos volviendo Y seguramente hagamos un mínimo más bajo que el anterior Podríamos coger incluso y hacer un mínimo más bajo de los 53.000 dólares Habrá que ver qué ocurre, ¿vale? También tenemos aquí justo el 61% de Fibonacci El cual parece que por ahora lo estamos rompiendo Pero recordad que hasta que no cierre la vela de 4 horas No tenemos nada escrito en piedra Hay que esperar 3 horas de momento A ver si conseguimos rebotar o no de esta zona, ¿vale? Es probable que encontremos zonas de soporte Os digo, tenemos esta línea de tendencia aquí Que antes era una resistencia Que ahora es un soporte De aquí deberíamos de rebotar También tenemos el 78% de Fibonacci Justo en la zona de los 54.500 dólares Y además tenemos el 61% de Fibonacci Y además la línea de tendencia esta de aquí Que esto antes era una resistencia Ahora debería ser un soporte bastante, bastante importante Así que yo esperaría que no rompiéramos esto Me gustaría que no rompiéramos esto La verdad Si no, ya os digo Seguramente nos iremos otra vez a los 53 Y decidiremos a ver qué pasa ¿Qué pasa si bajamos hasta los 53? Bueno, se verá más feo porque Voy a ir a otro hecho gráfico Que haya menos dibujos, ¿vale? Porque entonces sí que estaríamos volviendo a entrar dentro De la cosa esta que dibujé El triángulo este que dibujé Y además podríamos estar rompiendo incluso El tema este del canal alcista Recordad que si rompiéramos el canal alcista Habría que coger el target de esto, ¿vale? Y ponerlo a la parte de abajo Lo cual nos da un target de bajar a los 32.000 dólares Dudo muchísimo que bajemos a los 32.000 dólares Porque es que lo veo muy improbable Además ya hay mucho miedo en el mercado Pero es cierto que todavía está la posibilidad, ¿de acuerdo? Hay que tener muchísimo cuidado con estas cosas Podrían venirse movimientos muy interesantes y muy fuertes Hay que mantener un ojo Estamos en zona de soporte Seguimos en zona de soporte Toda esta zona de aquí De entre los 54.000 y los 53.000 Es zona de soporte y zona de rebotes Pero en caso de que de verdad empezáramos a bajar Y hiciéramos un mínimo más bajo de los 53.000 Entonces sí que empezaría a verse un poco Bastante más feo, ¿vale? Como os digo, hay que esperar Hay que ver qué pasa Hay que analizar Y darle un poco de tiempo, ¿no? En el gráfico de una hora podemos ver que ya estamos sobrevendidos Como veis aquí en el gráfico del RSI Estamos ya en la parte de sobreventa Así que yo esperaría algunos rebotes por esta zona, ¿vale? Aparte de eso El MACD se ha cruzado a la baja con bastante fuerza Pero bueno, eso no nos dice por el momento nada más Yo esperaría, ya os digo, que haya rebotes por esta zona, ¿vale? Me sorprendería mucho que de verdad pasáramos por debajo de los 54.500 dólares Habrá que ver qué ocurre Dicho esto, vamos a hablar un poco de Mana y de Sand, ¿vale? Muy, muy cortito Porque el análisis sigue siendo el mismo, ¿de acuerdo? Mana, básicamente, está haciendo lo que habíamos dicho Habíamos dicho que este era un triángulo descendente Y que si lo rompió hacia abajo El target debían ser primero los 3,6 dólares más o menos Y luego, a lo mejor, los 3 dólares ¿Qué pasa? Cabe la posibilidad de que rebote en esta zona de aquí La zona de los 4 dólares Está justo en la zona de rebote ahora La primera zona de rebote, ¿vale? A partir de aquí podría subir ¿Por qué motivo digo eso? La primera es que tenemos la media móvil de 21 sesiones en gráfico diario, ¿vale? Está justo en 4,12 dólares Es la que hemos tocado hoy Estamos de momento más para abajo En caso de que cerramos así O incluso un poco peor Podríamos irnos prácticamente seguro a los 3,6 dólares Y a partir de ahí veremos, ¿no? Pero sí es cierto que aquí cae la posibilidad de que haya algunos rebotes También si os fijáis El RSI ha estado bajando un poquito La verdad es que está ya bastante mejor Ya no está tan sobrecomprado ni mucho menos Y también podemos ver básicamente en gráfico de 4 horas Como estamos ya cerca de la sobreventa Estar cerca de la sobreventa no significa tener una subida ya mismo Pero sí es cierto que ha estado bajando bastante Ha bajado desde los máximos creo que un 30 y pico por ciento Un 33% casi Bueno, es una bajada bastante considerable Así que a partir de aquí Yo veo posible ya algún rebote Como os digo, podríamos incluso bajar a los 3,6 Sí, podríamos bajar a los 3,6 Pero a partir de aquí ya hay posibilidades más obvias de un rebote Así que yo lo que voy a hacer es comprar un poquito aquí Si baja 3,6 compraré un poquito más Y si baja 3 compraré bastante más ¿Vale? Haré compras escalonadas Por si acaso no quiero quedarme atrás tampoco Y en Sand pues algo parecido Sí es cierto que en Sand hay alguna divergencia alcista Pero también es cierto que veo muy probable Que vayamos a tocar esta cosa la voy a borrar aquí Que vayamos a tocar esta línea horizontal por lo menos una vez más Bueno, ya la hemos tocado realmente Si Sand rompiera la zona de los 5,8 dólares Muy probablemente sí que se iría primero a la zona de 5,1 Y luego a la zona de 4,5 o 4,6 A partir de aquí sí que hay posibilidades de rebote ¿Vale? Como os digo, Sand, si es verdad, se ve un poco más débil Posiblemente se vaya a la zona de 5,2 A partir de aquí, ¿será una buena zona de compra? Sí Una zona todavía mejor sería la zona de 4,5 o 4,6 ¿Vale? Por lo cual, haré lo mismo Si baja hasta 5,8 Perdón Si baja hasta 5,1 Compraré un poquito de Sand Si baja hasta 4,5 o 4,6 Compraré bastante más Sand ¿Vale? Por ahora, sí que un poquito bajista esta Como veis en gráfico de 4 horas Todavía le queda un poco para estar sobrevendida Y en gráfico diario lo que podemos ver es que Bueno, es bastante posible que vayamos a tocar la media móvil de 21 sesiones Eso está en los 5,5 dólares Está en término medio donde os estoy diciendo, ¿no? Mirad también como el MACD en gráfico diario se ha cruzado a la baja Así que esa parte tiene peor pinta, ¿no? Habrá que esperar un poco, sobre todo, Sand Mana sí que a lo mejor da una oportunidad más pronto que Sand Pero bueno, es cierto que ambas están un poco todavía al límite Comprar ahora es un poco peligroso Pero es mejor comprar ahora que no... Mejor ahora que no haber comprado un 33% más arriba, ¿no? Yo al menos lo dije que esto iba a bajar Ha bajado un 33% A partir de aquí empieza a hacer... Empieza a hacer... Empieza, coño, a ser una buena zona Y nada, eso es todo Muchas gracias a todos Espero que os haya gustado No olvidéis suscribiros, darle a like y todo eso Y muchísimas gracias a todos los miembros del canal Que somos ya 6 o 7 O sea, una barbaridad Muchísimas, muchísimas gracias a todos por el apoyo La verdad, me alegráis mucho el día Hasta pronto, chicos Adiós, adiós